Inmediatamente tenemos la información es que dos personas apresadas y acusadas del despojo de una jipeta a la defensora del pueblo, doctora Zoyla Violeta Martínez, estaban condenados este mismo año 2016 a 20 años de prisión justamente por robo de vehículos y nadie sabe cómo estaban en las calles. Nuestro compañero Tomás Guante nos tiene la historia. Adelante Tomás. Los asaltantes fueron apresados hace dos días y describen un amplio prontuario delictivo. Se trata de Marco Alejandro Cabrera Ortiz y Eudis Ro García, quienes debieron estar en prisión purgando pena de 20 años de prisión justamente por asalto y robo de vehículo. Marco Alejandro Cabrera Ortiz es policía, arrestado en 2011, 2012 y 2014, fue condenado en 2016. Eudis Ro García, cancelado como teniente de la policía el 29 de mayo de 2009 por tener en su poder el arma de reglamento del ex sargento Mario de Jesús Rosario Quesada, asesinado el 1 de septiembre de 2007, arrestado en 2012, 2014 y 2015, condenado a 20 años de prisión en 2016 por atraco a Félix Manuel Consuegra. Han sido víctimas de estos individuos Kelvin Virgilio González Rivera, Teófilo de Sena Medina, Alexander Mil-Extrau, Bélgica de Jesús Durán, Vladimir Espinosa Hernández, entre otras personas. Uno de sus hechos más relevantes fue la sustracción de dos escopetas del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional. Tomás Guante, NCDN. Y eso es lo que dice el expediente, lo que se sabe, imagínese lo que no se sabe, por eso el señor de los Santos Solís, regidor de Pedro Brán y Arsenio Quevedo, tenían una pandilla preferida de policías y oficiales que mataban con sus armas de reglamento y continuaban en la calle como si nada, inclusive uno siendo subdirector de la ONSA. Vamos a la pregunta, ¿qué le parece que asaltantes de la Defensora del Pueblo estén condenados a 20 años de prisión y estaban en la calle? Usted puede opinar llamándonos a los teléfonos 8096-838785 y 8096-838786, por igual al 8795 y al 8796. También puede opinar a través de las redes sociales CDN37 y en Facebook CDN37. También puede, por la vía del Skype, CDN canal 37. Ya ustedes saben la situación del prontuario que tenían estos dos angelitos. Igual que los otros, con mecanismo de recaudación y de cobro, igual que como hacía el exteniente del Dicán, Cavalo Montero, que salía junto con un bandido socio a atracar y hacer otras cosas y la camioneta en la que andaba con placa oficial de un general de la policía, la consiguió en un atraco en plena vía pública en la Máximo Gómez entre la Juan Sánchez Ramírez y la doctor Piñeiro. Tenemos una pregunta, buenas tardes, su participación, señor, su nombre. Su opinión sobre la pregunta que tenemos esta tarde, los dos angelitos cancelados, no se sabe cuándo, la policía. Sí, buenas tardes. A su orden. Franklin Guerrero. Es un angelito, no son varios, son muchos, el país está totalmente lleno de ese tipo de cosas. Pues dime, tu gente que lo gana cinco centavos, la policía nacional, ¿de qué tú crees que van a vivir y van a comprar chipete y hacer disparate? Esos que están en la calle en ese tipo de delincuencia, esa es una delincuencia y no hay forma de controlarla. Así que Dios nos lo ha confesado. Si mal no recuerdo, yo creo que tú estudiaste en el colegio en Bosco, ¿fue? No, señor, todavía. Ah, muchas gracias. Pero muchas gracias por su participación. Recuerden que estos dos que pudieron pasar y burlar lo que uno supone que era un seguimiento, una vigilancia, desde la ciudad capital pasaron por Baní, San Cristóbal, Asua, Barahona, Pedernales y llegaron a Haití en un vehículo. No hubo ningún procedimiento ni protocolo para informar a los puestos de chequeo de que iban con un vehículo robado o que se podía sospechar que la jipeta iba hacia Haití. Así como se llevaron la jipeta, así traen de AIDI una jipeta cargada de arma y de droga y nadie se da cuenta solamente cuando en el barrio baja el precio del gramo porque lo inundaron de cocaína o de crack. Tenemos una próxima llamada. Buenas tardes. ¿Aló? A su orden, señor, diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Eso es propio del sistema. Usted no verá la justicia que nos gastamos durante estos 16 años de este gobierno corrupto de esta gente y así este pobre pueblo sigue votando por ello. ¿Qué podríamos nosotros operar de un sistema así? Bueno, muchas gracias por su participación. Por ahí tenemos a dos jueces que están siendo sometidos a tribunal en la República Dominicana. A una ex jueza y a un ex juez también que Beltré y a otra doctora. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes. Participe con nosotros en Tu Opinas aquí en Serena, en Canal 37. ¿Su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. A su orden. Desde el municipio de Peñón, provincia de Barahona. A su orden. Oiga, esos elementos, esos delincuentes quienes lo tienen suelto hoy en día son las autoridades del gobierno dominicano. Y esa gente hay que condenarlo a una pena de muerte para darle un ejemplo a este país. Porque ya no soportamos más. Ya sé lo que quieren con este país. Es desaparecerlo con los delincuentes. Esa banda hay que desarticularla inmediatamente. Y el jefe de la policía es el primer culpable de todo eso. Gracias por su llamada. Y esa imputación es de índole penal y no podemos comprometernos desde el punto de vista de una demanda por hacer un uso incorrecto de la comunicación. Muchas gracias por su llamada. Pero recuerde que no es el gobierno el dominicano la culpabilidad de inocencia, sino las instancias judiciales. ¿Qué tantos roban para tener suficiente dinero y poder pagar buenos abogados? Nadie se explica, nadie nunca ha podido explicar cómo un agente condenado a 20 años anda en la calle atracando y matando. Condenados a 20 años. Su nombre y su participación. Buenas tardes. ¿Tú opinas, por serene? Buenas tardes. Sí, buenas. A su orden, opine, señor. De aquí de esa banda perdida, María de los Santos. Diga, señora. Para decirle que hagan y que sigan haciendo, pero que Dios algún día lo haga a ellos. Un día porque Dios todo lo ve. Y para decirle que, por favor, el agua no viene aquí al frente de la escuela de Villapompa. El agua no la mandan. Y casualmente el gobierno iba a pasar por aquí. Nada más hicieron la calle para llantar, una callecita para llantarlo a él. Pero aquí no viene el agua. Y la escuela de Villapompa también, para que la profesora que tiene una bocina, no ha comprado una bocina ahí, que tiene al barrio loco con esa bocina, desde las siete y pico de la mañana. Bueno, ya me... No se conforma con los motores que traen los niños y la bulla de los muchachos, sino que ahora ella también ha comprado una bocina. Ya usted sabe cómo está el barrio. Bueno, ejerza su derecho a reclamar en las instancias del medio ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente se presente y los técnicos hagan una medida del decibelímito y le hagan un sometimiento. Haga uso de lo que usted sabe que tiene que hacer. Bueno, esa fue la llamada de Villapompa. Continuamos recibiendo llamada a ustedes que participen con nosotros a los teléfonos 809-683-8785, 809-683-8795 y 8796. Hacia la pregunta, yo no propiamente la que tenemos como pregunta de esta tarde. ¿Cómo se llega desde la capital hasta Pedernales y de Pedernales a Puerto Príncipe, Haití, con un vehículo robado? Dos ex-policías, imagínese, si no lo conocen en la ruta, que ellos aparentemente utilizan regularmente para llevar los vehículos y que la misma persona en Haití es el que sirve de enlace para venderlos. Igual que la del coronel Ubrí Bocio, que la desguasaron atrás del club Los Cachorros en la Ortega Z con Nicolás de Ovando. Y todo el mundo sabía por ahí cómo se picaban los vehículos. Cómo encargaban Toyota Land Cruiser y Toyota Prado para desguartizarla y venderla por pieza. Buenas tardes. Su pregunta, su observación y su nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Bernal de Esperanza. Diga. Mira, eso es un esquema bastante conocido dentro de las filas de la Policía Nacional. Es una mafia incentivada, protegida e inclusive sustentada bajo actos oficiales de la institución. No es posible que individuos con condenas de 20 años estén en la calle haciendo eso y que en los puestos policiales donde pasan con vehículos robados no tengan por lo menos la protección de actos oficiales militares. Inclusive, delincuentes que han sido muertos dentro de cárceles dominicanas conocidos se sabe que le entregaban fusiles en las noches para que salgan a atracar. Eso no es nada nuevo. Eso lo conoce todo el mundo. Sin embargo, nuestro gobierno se hace de la vista gorda, mantiene a esos actos oficiales en mando e inclusive muchos de ellos son ascendidos porque son grandes recaudadores de políticos que también sustentan ese tipo de delincuencia dentro de las filas de la Policía. Muchas gracias. Porque tú no estás presentando nada nuevo, Franklin. Eso lo conocen ellos y lo conocen inclusive actos oficiales que están muy cerca del Palacio Nacional. Ok, muchas gracias. Mucha gente no se explica si como un simple ciudadano accesa a Google y pone el nombre de uno o dos acusados de ese delito contra la doctora Zoila Martínez y aparece inmediatamente a todo el prontuario y en el Consejo Superior Policial que se sientan 30 generales y 200 coroneles no le da la gana de buscar el nombre de esa persona en Google y la gente lo busca y lo encuentra y se lo dice a ellos y ellos no le dan la gana de buscarlo tampoco. Y entonces, estamos en un país de sordos mudos. Buenas tardes, su nombre y su opinión al tema de esta tarde de cómo es posible que dos personas acusadas de delito, de sustracción de un vehículo salgan de la capital, lleguen a Puerto Príncipe condenados a 20 años por asesinato y robo de vehículos y no pasa nada. Vamos a la pausa para coger un aire a ver si no acabamos presos toditos aquí.